¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy el chanchito, una de las chanchitos y hoy vengo a divertirme y a construir mi casita. Mi casita la voy a hacer de paja. Voy a construir mi casita. ¡Papí, me gusta un lobo! Tengo que ir a construir mi casita. ¡Papí, me gusta un lobo! ¡Papí, me gusta un lobo! Tengo que ir a construir mi casita. mi madera, tengo que construirla antes de que me caen loco, me voy a construir mi caseta de madera. de madera, tengo que construir mi caseta de madera, tengo que construir mi caseta de madera. de madera, tengo que construir mi caseta 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 de madera. ¡Gracias! 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 La casa de la vida también, la casa de la vida, la casa de la vida, la casa de la vida, la casa de la vida. Yo le vengo a la conciencia de un grupo, a comer a los 3. La casa de la vida. 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 ¡Suscríbete al canal!